Ja, 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 ja Toy modo Callechis pego el bolsillo alterao Me di un flow en nueva york demasiado alterao Los youcky jay son mio con el kit igual alterao Me bebi una pastilla y me tiene alterao Alterao, 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 alterao Duum, 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 duum Alterao, 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 a- Estamos alteraao, los bolsillos full combinado. Estoy todo el perfume que lo dejen y este sauce. Con mi chape la mano, ready mal vaciado. Páiles, bájate de creepy, Mickey Brian, cartillao y mi artero. Feo, 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 feo. Aquí los demás gogo no los veo, feo, feo. Prendimos los circuitos, musico los, teteo. Soy un paine de 30 por huevo, me vacio. La cúpula, descuja, vanoche, la bandida altera. Se vino cuatro veces no me deja de tirar. Ven la vuelo de la buena. Tú no hablas de mentira. Tienes más fuerte que yo porque tú me tiras Yo la pones todos los contactos Esto está del kilo, esto está de capo Un delincuente parejo del naco Cuida si me ensucia que anda Alterado, 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 alterado Alterado, 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 alterado Alterado, 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 alterado Alterado, 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 alterado Y el de mamongo, el primero que te difama Si coronaste, el primero que te lo mamas Es mi mojana, me en mi cama Es que nada más que vendió mi familia y es mi mamá Dile que no sea caballora, me lo está mamando Mueve lo rico que me está agotando Má, no me la está sacando Y le digo que no sea caballora, me lo está mamando Mueve lo rico que me está agotando Diablona, me la está sacando El y el, no me la va en la escena No es feo que nos vamos a vender Es horrible DJ Eliel, el de los palos Este es el nome Supremo, Algarrizo City Sabana Jajaja Javilo Fields Atenas Music Inc Javilo Fields Javilo Fields Javilo Fields Javilo Fields Javilo Fields Javilo Fields